Este por aquí y este por allá. Sí, mejor por aquí. ¡Han llamado a la puerta! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Adelante! ¡Hola! Creo que el timbre está un poco loco. No, no, no. Funciona perfectamente. Es que estaba ocupada haciendo unas cosas. ¿Qué puedo hacer por ti? Esta tarde voy a ir a un festival de música. Entonces necesito un maquillaje especial para ir moderna al festival. ¡Perfecto! Estás en el lugar adecuado. Vamos a crear un look deslumbrante y lleno de energía festivalera para ti. Voy a sacar mis materiales. Por fin puedo usarlos con alguien. Y qué mejor ocasión que esta. ¡Wala! ¡Qué vestido más chulo! ¿A que sí? Lo hizo una diseñadora especialmente para este festival. Vamos a taparlo. No vaya a ser que se ensucie y ya la hemos liado. Voy a preparar mis cositas. Y mientras, cuéntame. ¿Querías colorearte el pelo, verdad? ¿De qué color te gustaría? Pues estoy obsesionada con el morado. Así que quiero un look inspirado en una berenjena. ¡Me encanta esa hortaliza! ¡Maravilloso! Vamos a coger este tinte temporal morado. Preparamos la mezcla. Y vamos a ir poniéndolo y haciendo unas mechas. Vamos a trabajar de medios a puntas. ¿Te parece bien? ¡Sí, sí! ¡Confío en ti, tronca! Y también vamos a poner un poquito en tu flequillo. Bien, tenemos que esperar a que el color se absorba bien en tu pelo. Vamos a esparcirlo bien por todos lados. No queremos que falte un hueco sin cubrir. Ya solo queda volver a esperar para que luzcas como una berenjena muy morada. Ahora, con este cepillo, vamos a cepillarlo súper bien. Y ya verás qué cambio. ¡Mira qué chulada! ¡Me encanta el color morado! ¡Es también mi favorito! Vamos a ir peinando un poco tu flequillo. Fíjate que en la foto que me has enseñado, la chica tiene unos moños en la cabeza. ¿Vas a querer el mismo peinado? ¡Sí, porfa! ¡Están muy de moda! ¡Vamos a peinarlos! ¡El peinado te queda genial! Recuerda que es temporal, como el hechito de Cenicienta, así que mañana se caerá toda la tinta. Ahora pasamos a la parte que más me gusta. Te voy a mostrar mi colección de adornos con brillo. Pero antes, vamos a colocar este serum hidratante solamente para proteger tu piel y que el pegamento no te haga ninguna herida en la cara. Lo pondremos por toda la cara. Y ahora sí. Mira, de brillantes tengo esto. Esto también. Y más por aquí. ¡Guau! ¡Tienes muchísimas cosas, tía! ¡Sí! ¡Me encanta hacer maquillajes con brillos! Enséñame la foto de nuevo para que me sirva de guía. La modelo tiene una súper corona en la frente. ¡Tú también tienes que llevar una, vamos! Por supuesto, siempre he tenido alma de reina. Ahora vamos a trabajar. Habrá que poner un poco de música para ir entrando en ambiente, ¿no crees? ¡Qué brillantes más chulos, colega! ¡Qué brillantes más chulos, colega! Vamos a ponerlo con cuidado, unas piedras en forma de flores, diamantes en la sien y alrededor de los ojos para darle ese toque de estrella del festival. ¡Me encanta! ¡Estoy bella como una estrella! ¡Guau! Es mucho mejor que en la foto, ¿a que sí? Tranquila, que las piedras tienen un adhesivo seguro para la piel. Y para quitarlo no necesitas más que agua. Vamos a pasar por los párpados. ¡Cierra los ojos, por favor! Para tus ojos tengo estas pegatinas que son especial de brillos para los párpados. Lo que quiero es que tus ojos resalten más que todo lo demás. Ya verás, vas a tener una mirada deslumbrante. ¡No te van a dejar de mirar! Ahora colocaremos un poco de colorete. Pero no cualquier colorete, ¿eh? Va a ser algo especial. Te voy a poner unos corazones. Y ya está. ¡Guau! Este maquillaje es increíble para un festival. ¡Estás como una estrella de rock! Espera, me falta algo súper importante. Los labios habrá que pintártelos también. Te voy a poner un cinta labios color morado berenjena. Que además te pega muchísimo con tu look y ese vestidazo. Es increíble este maquillaje. ¡Parezco una influencer importante! Es que has venido a la mejor maquilladora. Ya estás lista para disfrutar y sacarte muchas fotos en el festival. Y hemos terminado. Si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscribirte al canal si quieres que el brillo te acompañe. ¡Hasta la próxima, amiguitos!